Uy, apartan muteados, cabrón. Ya voy, ya voy. Estaba comiendo. Buenas. ¿Qué onda, chiquita? ¿Nos extrañaste? No. ¿Qué tal? Porque Roberto suena que está anexado, cabrón. Estoy anexado. Vengo saliendo apenas del performer. Y por eso llegué tarde. Y suenas crudote, ¿eh? No, no estoy crudo, güey. ¿Ah, no? No, apenas es sábado, Barca. La gente no toma en viernes. Buen punto. ¿Qué haces? Eso habla de lo decepcionado que estoy de tu futuro como persona. ¿Por qué? ¿Cómo vas a salir? Ey, Dead, ¿cómo estás? ¿Ya está enojado? ¿Ya? ¿Me invitas? Ya voy, déjame vendo esto y ahorita cambiamos de bote. Venga, tú, man. No, Dead, pero cotorrea, güey. Vas a estar de malas todo el puto día. Ya sé. ¿Por qué la haces de a pedo, mi Dead? No, no, está enojado. Sigue callado. ¡No! No me la puedes hacer de pedo, es tan menos que me la chupes, ¿eh? Eso que ni qué. Se sabe que es el primer requisito para poder hacerle de a pedo que hayas tenido la verga en la boca mínimo cinco minutos esa semana. Se sabe. Si no, pregúntale a... ¿Para qué tú ya estás en el juego? Uh-huh. ¿Nada es mejor un domingo de fútbol? ¿Nada es mejor un domingo de fútbol? Sí, es donde dice The Legend of the Monkey Island. ¿Cuánto dinero tenías tú, Barca? ¿Cuánto ocupábamos para lo bueno? Me faltaba un poquito. Lo voy a comprar yo igual. O sea, lo voy a comprar yo porque... ¿Qué cosa, qué cosa? Pero la gente de TikTok piensa que Alana es novia del Mariano. Uh-huh. No soy celoso, ¿eh? ¿No estás celoso? No. ¿Eres un cook? ¿Eres un cook? No, no, tampoco. ¿Te gusta ver cómo salen Alana y Mariana a cenar? Ah, no, no. Espera, espera. ¿De qué? Espera, esto está evolucionando. A ver, fuera de pedo, Barca. O sea, te enteraras que el Mariano le tiró el rollo a tu morra. O sea, ella no. Pero el Mariano sí. Sí lo vengo matando, la verdad. Puro vergaso. ¿Eh? Dale, verga. No tengo miedo a nadie. Podré ser un homofóbico, un racista, pero jamás un cook. Ya ese pinche Slender, él sí le tengo miedo. No, me dicen que el Mariano anda... Ah, pues no sé si se puede decir. No sé si lo he dicho. ¿Qué cosa? De lo del gym. Ah, bueno, que han haciendo mucho ejercicio. Ah, pues sí. Sí se puede decir. O sea, no sé si lo tenía privado, pues, eso, güey. No, él lo sube en todos lados. ¿Qué ha hecho el ejercicio? Ah, no, yo no veo esas historias. El Mariano está un mes de ser ese güey que se quita la playera en todos lados. No, mames. Qué hueva. Sí, sí, sí. Pero es que ese güey sí da risa, entonces sí va a estar interesante. Ya. Ya está nada de chat. Uf, ¿cómo que hace calor? Emboscada, emboscada de mis pezones. Mírenlos. Oh, sí. Es de pinche Mariano. Es de pinche Mariano. Emboscada, emboscada. Mi pene en tu boca. Pero, ¿será que Mariano está entrenando porque va a ser algo de la velada? Ah, sí. Está confirmadísimo eso. Está confirmadísimo. Creo que ha hablado en tu sprint. Yo que nunca hablo con él, creo que lo sé todo. Oye, pero ¿por qué el Mariano se empezó a poner mamado por lo que le decía? ¿El tiktok crece? Nada, güey. ¿Se agüitó? Porque él quiso. No, él quiso. No, ni de pedo. Seguro se agüitó. ¿Tú crees que le dijeron algo y lo hizo sentir inseguro? Y ya dijo, Nel, a mí no me van a decir palo. Me van a decir palo mamado. Eso es lo que... Palo el que le voy a dar a tu jefa. Así es, tío. No creo que haya sido eso, Barca, la verdad. Estoy un poco decepcionado con Barca porque últimamente lo único que hace en sus directos es hablar de sexo. ¿Verdad? Tampoco es ni mi buen. Está bien, Barca. Es válido. Mi nueva frase es mi buen. La verdad... ¿Cómo estamos aquí? Tú, Roberto. ¿Cómo terminar...? Yo propongo... ¿Cómo terminar qué, imbécil? Espera, espera, espera. ¿Cómo terminé mi carrera antes que mi mamá? Es un título para el video de hoy. Ah, vacío. O sea, igual es un título irónico porque la terminaste de que ya valió verga, ¿no? Sí. Buen título, me gusta. ¿Qué te digo? Así es de pedo, cabrón. Oiga, ¿nunca han pensado que ver videos de la capital es como de freemente? O sea, ves un video de la capital mientras comes y te das cuenta que lo que estás comiendo es tan bueno. Sí, sí, mucho, mucho. Pero así mucho, 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 mucho. Death no ve Play Quiz ni la capital ni nada que se reaccione en mucha gente. Es cierto. Es que Death es... No, si lo voy a hacer, pues lo voy a hacer bien. Debes ese contenido de variedad. Debes ese contenido. Pero es como la resistencia, ¿no? No, simplemente hago buen contenido. Es como la resistencia. La resistencia del contenido mierda. Venga, mire. Y tú eres el promotor, ¿no? ¡Mendejo! No, de hecho, no, hermano. Estoy el streamer infravalorado que nadie se va a dar cuenta como dentro de dos años, más o menos. Ah, vale, Barca. Así es. En dos años viene mi segunda parada. Ya era todo lo que tenía que vender, ¿sí, no? En dos años. Es malo, güey. En dos años devuelvo a sacar la verga o algo así. En dos años a Lana filtra a tu pito. Ándale. Sí, tenemos una pelea paneada como en un año que va a estar fuerte. Güey, qué rico, güey. Ojalá sí. ¿Puedo ser parte de... O sea, como tipo... Yo tengo la verde guardada, la de Barca, todavía. Yo también. Sí, ya lo sé. Yo, tipo, puedo ser parte de la polémica, pero tipo, mandarte a la mierda y apoyar a Lana. Así como de... Sí, sí. Se pasó de verga ese güey, no mames. Mientras en privado sigamos siendo compas y salgamos. Así, peor, peor, peor. Así de... No mames, ni me dio nada de las playeras a la verga. La podemos exagerar. Pero el chiste es mentir. Sí, pendejo. No mames, ¿quién lo consiguió? ¿Cómo le ponemos al nombre del barco? Tiene que tener un nombre de 20 caracteres máximo. Hay que ponerle algo así bien... Bien mexicano. ¿Bien mexicano? ¿Telano mexicano? ¿Bien y buen? ¿Qué te parece La Bestia? ¿Eh? No. ¿Eh? ¡Yaritza! No mames, no mames. Se va a llamar Yaritza. No, no. Mínimo, ponle chiquen. ¡No, Yaritza! No. Me vale verga, Barca. Me vale verga, me vale verga. Me vale verga. ¿Dónde es la expresión de me vale verga? Ponle chiquen, mínimo. Ya, le puse Yaritza. Se escucha muy bien. ¡No, chiquen! Suena horrible, güey. ¡Me chiquen! ¡Me chiquen! Nada es mejor un domingo de fútbol. Nada es mejor un domingo de fútbol. Eh, los invito. Ahí, güey. Yes. La versión del juego no coincide. ¿Qué? ¡Venga, tu madre! No lo actualizó. No lo actualizó. No lo actualizó. No, sí. No lo actualizaste. Eres tonto, eres tonto. Pero, ¿cómo que no lo actualizó si lo tengo abierto al juego? ¿Lo tiene pirata? Pendejo. ¡Ah, ese güey! ¿Lo tienes pirata? No, obviamente no. No mames, ya lo tienes pirata, Barca. Que no, miren. Sí, un gato. Es neto, pero... ¡Que no! ¿Qué pedo con Barca, chat? Oh, my God. Güey, ¿desde cuándo los juegos de U-Torrent son piratas? Ese pinche Barca, ese pinche Barca. Pero tiene un juego de piratas, ya sé. Y tu pinche cara de mi miembro. ¿Por qué dice piratería? ¿Por qué es piratería? Oh, sí. Top 5 rugidas de tripa. Oigan, ¿qué van a comer? ¿Podemos comer lo mismo hoy? ¿Podemos comer lo mismo hoy? Yo quiero que te metas al juego, es lo que quiero. Primero juguemos lo mismo. ¿Te parece? Y Barca ni de pedo se va a ir a las 10. Ahorita les digo, ¿eh? Que llegó tardísimo el pendejo. ¿Te quieres ir a las 10, idiota? Pues es que tengo una sesión. Ay, ¿sesión de qué? Ni que fueras bizarrá, pendejo. A ver, a ver, no. No sé, sesión de qué. Ir a ponerte pedo con Juan no es una sesión. ¿Cómo que no? No, güey. Dijimos que íbamos a estar aquí hasta las 4 de la mañana. Ya sé. Está bien, puedo hacer el esfuerzo. Güey, literal lo prometimos. Oye, Barca, ¿ya están practicando la coreografía que les mandé? ¿La coreografía? ¿Cuál coreografía? El ticto que les mandé. ¡Barca, entra la concha a tu hermana! ¡Ya voy! Estoy actualizando esta mierda. No sabía que la actualización. Ay, no puede ser posible. Ay, güey. Literalmente los esperé como media hora, cabrón. No te diste putas cuentas, güey. A ver, técnicamente. Técnicamente no nos esperaste ni verga porque no había una hora. Tiene un punto el marihuana. No, técnicamente sí, porque normalmente... Si digo que voy a empezar a las 12 y mis directos acaban a las 4 de la mañana, tal vez empiezo a las 4. ¡No sé! Yo no sé a qué hora empiezas. ¡Estúpido! Yo no tengo tus odios. Ay, güey. Punto para el marihuana, punto para el marihuana. Aparte que les avisé desde hace rato, ya estoy. Y me dijeron, ¡Eh, ustedes las 4! Y mira qué putas horas son. Son las 5. Oh, sí. Oigan, hoy chupi, ¿no? Acabando el CFT. Te voy a chupar, pero el culo, pendejo. Bueno. No, no. 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 No.